Hola, buenos días, soy Joan Vendrell de NaturPixel y hoy os quiero mostrar un equipo de Canon que como podéis observar es un teleobjetivo 200-400 con una serie de características que lo hacen muy especial. Lo tenemos unido a una Canon 1DX que como sabéis es la cámara con más prestaciones que por el momento dispone Canon y a nivel global entre marcas pues es una cámara a nivel de reflex con las prestaciones más altas del mercado. La óptica que tenemos aquí es un 200-400 y tiene una característica, la primera, bueno tiene varias características claro, la primera es que se trata de un zoom 200-400 f4 estabilizado, pero lo más interesante es que lleva incorporado un convertidor, un teleconvertidor, es decir, cualquier óptica normal podemos utilizar un teleconvertidor que lo que conseguiremos es multiplicar la distancia focal. En Canon tenemos multiplicadores de 1.4 y de 2, es decir, para hacerlo fácil y hacer números redondos, si tenemos un 200 milímetros y utilizamos un multiplicador por 2 se convierte en un 400 fácil, es decir, el 200-400 pasa a 400-800. ¿Inconveniente? Evidentemente tenemos un cristal más y hay una pérdida de calidad y el siguiente punto es que perdemos luminosidad. Con un multiplicador de 1.4 perdemos un paso de diafragma, es decir, nuestra óptica 4 se convertiría en 5.6 y si utilizamos un multiplicador por 2 perdemos dos diafragmas, es decir, que por ejemplo un 2.8 se convertiría en un 4-5-6, dos pasos de luz. Con lo cual si queremos trabajar con un multiplicador es importante disponer de una óptica luminosa al menos 2.8 para poder utilizar, por ejemplo, incluso por dos. En este caso, este objetivo, como sabréis, el multiplicador es un accesorio que va aparte de la óptica. Tendríamos el cuerpo de la cámara, tendríamos el objetivo y tendríamos el multiplicador que encajaríamos en mitad del cuerpo y de nuestro objetivo. En este caso, el 200-400 de Canon, el nuevo diseño, incorpora un multiplicador pero que ya está en la misma construcción de la óptica, es decir, que va incorporado. En esta posición, como podéis ver, el 200-400 es un 200-400, pero simplemente haciendo clic aquí y moviendo esta palanquita empieza a actuar el multiplicador 1.4, es decir, que aproximadamente nuestro 200 pasaría a ser un 300 y nuestro 400 pasaría a ser a casi un 600. Todo esto sin tener que tocar ningún tipo de desmontar óptica ni cuerpo, con un simple clic de esta palanquita, evidentemente con la consecuente pérdida que os comentaba al principio de algo de calidad y luminosidad. Como es un F4, cuando aplicamos el multiplicador de 1.4 perdemos un punto de luz, es decir, se convierte en un 5.6. Comparar esta óptica pues se hace complicado porque no tenemos mucho con qué comparar. Es una óptica que ha salido reciente al mercado y que incorpora la última tecnología. Si a esto le unimos un cuerpo como el de la 1DX, pues tenemos unas prestaciones que realmente hacen una delicia. Es decir, cuando tú pruebas este equipo te das cuenta, digamos, el nivel sube automáticamente y el resto de equipo baja. Es pesado, es caro, pero las prestaciones que tiene son realmente increíbles. Con lo cual compararlo con un 200-400, si no recuerdo mal, Nikon también tiene 1, no incorpora el tema del multiplicador y probablemente pues sería interesante, pero quiero decir que no es una óptica que acuda a muchas comparaciones porque estamos hablando de algo casi sin competencia, sin igual. Toda esta parte de aquí es el parasol, que aquí veis muy grandote, pero que toda esta parte digamos es sólo de parasol. Si lo quitamos la óptica queda un poco más compensada, pero ya sabéis de la importancia de trabajar también con el parasol. Aquí tenemos el funcionamiento del estabilizador, tiene tres modos, estabilizador on y off, y aquí tenemos una configuración de preajustes del enfoque. Aquí tenemos para apretar o aflojar el anillo, con lo cual podríamos girar nuestra cámara para trabajar en vertical. Y aquí, ya sabéis, con estas ópticas tan grandes se hace muy difícil, pues no hay no hay filtros con este diámetro tan grande. Entonces estas ópticas llevan un portafiltros en esta zona de aquí y aquí podríamos montar los filtros que nos interesen y lo tendríamos colocado aquí. Fijáis que es muy fácil. A continuación, nos mostraré una serie de imágenes e intentaremos colocarlas al 100% para que veáis lo potente que es este equipo. Son imágenes tiradas en formato RAW. Como veis aquí arriba tenéis los datos. Os sugiero que coloquéis el vídeo a máxima resolución para poder observar los detalles. Lo he subido a 1080, con lo cual yo creo que podréis apreciar bastante bien. Y si vamos a ampliar al 100%, esperamos un momento que cargue la imagen y enseguida veréis pues la gran calidad y lo bien que mantiene todos los detalles. Aquí puede haber movimiento porque el animal se mueva, porque estoy tirando mano alzada, es un equipo muy pesado, con lo cual no son las mejores, la mejor situación. Incluso así está funcionando la marca bien. Aquí estamos a 400 sin uso de multiplicador ISO 1000. Ya sabéis que al tirar con unas distancias focales están tan grandes, pues enseguida tenemos que hacer subir la sensibilidad. La relación velocidad distancia focal, pues ya sabéis, si estamos a 400 milímetros, lo ideal sería tirar a 1,400, porque una menor velocidad implicaría ya tener movimiento y con lo cual no tener la anidez esperada. Así que es cierto que el estabilizador pues también hace muy bien su trabajo. Aquí igualmente, pues podéis ver al 100% la imagen, que los detalles se mantienen muy bien, la capacidad de enfoque es apabullante porque realmente si os fijáis aquí en la zona del árbol ya estamos fuera de foco y si tiramos un poco hacia atrás, aquí estos pelos de aquí, ya están también fuera de foco y realmente estoy trabajando a mano alzada, estamos viendo la imagen al 100%, con lo cual pues es comprobar fantástica. ISO 800 también, 1,400 sin el multiplicador activado, estamos a 400. La capacidad de enfoque también es muy importante. Fijaros aquí, tenemos el gorrión, pero tenemos mucha vegetación alrededor, lo que podría complicar muchísimo el enfoque. En este caso es un enfoque puntual y realmente pues es que enfocó a la primera, no tuve ningún problema en enfocar objetos pequeñitos aunque estén en medio de de maleza y de situaciones complicadas. Aquí también la imagen está al 100% y aquí ya estoy utilizando el multiplicador 1,4, con lo cual la focal efectiva es 560, velocidad 1 partido por 500, ISO 800. La condición de luz no es la mejor, no es una fotografía muy buscada para que sea una fotografía bonita, es las situaciones que me he ido encontrando y fijaros pues lo bien que está trabajando y aquí estoy tirando también a mano alzada, o sea, fijaros la capacidad de estabilización y de buen funcionamiento. Aquí ya es una imagen que el trípode ya está, estoy trabajando con un monopié y utilizando también el multiplicador 1,4, con lo cual estamos a 560, velocidad de 500, ISO 200, si ampliamos al 100%, son imágenes RAW, tal cual la cámara, pues fijaros que tenemos muy buen detalle. El enfoque también aquí es complejo porque fijaros que es una zona muy pequeñita y tenemos que ajustar, pues que realmente también me ha sorprendido y esto ya es la combinación equipo-cámara-objetivo, pues la capacidad de enfocar muy fácilmente y que realmente enfoque muy bien. Aquí otra vez simplemente demostraros enseguida la poca profundidad de campo que teníamos trabajando a 1,560, es decir, con un multiplicador 1,4, velocidad de 640, focal 5.6, que es la que podemos trabajar más abierto y si ampliamos, pues igualmente todos estos detalles están un poco a contraluz, el sol venía, digamos, en diagonal, salía por aquí, el sol entraba por aquí y fijaros que incluso hay movimiento, había viento, 640, pues podemos congelar, pero realmente impresionante, pues el rendimiento de esta óptica y el conjunto, pues es realmente excepcional. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.